estaré hablando en este momento para alguien que está sumergido en los vicios esclavo quieres dejarlo no puedes allí encuentras tu desahogo allí allí encuentras tu solución para alguien que su ser querido el ser que más amas está con una terrible enfermedad o con un terrible vicio donde miras donde buscas auxilio el dinero en tu carro en tu casa qué haces para tener paz para tener la certeza de que todo terminará bien ahí es donde radica el primer principio del éxito es primero dios no porque dios va a tomar las decisiones por ti no porque dios va a hacer las cosas por ti sino que primero dios porque cuando vas a hacer algo dios sus principios tiene que indicarte si es correcto o incorrecto lo que vas a hacer cuando estás haciendo algo estás desarrollando un objetivo un plan persiguiendo es la palabra de dios la biblia que tiene que demostrarte si lo estás haciendo de la manera correcta o incorrecta razonemos un poco qué puede haber en la vida qué puede haber en la vida que siguiendo a dios siguiendo sus principios caminando con dios obedeciendo su palabra y luego tú puedas lamentarte decir por qué lo hice así habrá alguna cosa yo no conozco ni uno en estos más de 20 años que llevo tratando de aprender cada día más de la palabra de dios no conozco ni un principio el primer paso por eso para el éxito es que dios debe estar en el primer lugar porque es dios el que da sabiduría es dios el que libra tus pies de que resbales es el que no se va a dormir en tus momentos de aflicción como dice el salmo 121 verso 3 y verso 4 otro principio para el éxito es el trabajo no fuimos diseñados para estar en la inacción teniendo ahí que nos sirvan todo que nos den todo y estemos sentados ahí enviciándonos de alguna cosa fuimos diseñados para estar en actividad para trabajar desde el principio y en génesis 2 por lo tanto el trabajo el trabajo es una bendición eclesiastes capítulo 9 versículo 10 dice todo lo que te viene a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas esta versión es interesante porque dice todo todo la familia requiere esfuerzo la recreación requiere esfuerzo cumplir un oficio una profesión requiere un esfuerzo estudios requiere esfuerzo buscar a dios reflexionar sobre cómo conducir mi vida requiere esfuerzo todo lo que te viene a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas y aquí viene ahora la otra parte es según tus fuerzas en una cultura en un tiempo en que cuanto más trabajo más producción mejor hay que tener cuidado porque el trabajo en exceso materializado puede llevarnos a a la enfermedad según las fuerzas en otro principio que encontramos para el éxito que no falla es el principio de la integridad hacer las cosas con integridad con fidelidad esto es imposible humanamente hablando es imposible para el ser humano contaminado con el egoísmo con la ambición ahí es donde dios se especializa pero tenemos que ser conscientes de que dios requiere un trabajo con integridad colosenses capítulo 3 versículo 23 dice todo lo que te viene a la mano para hacer hazlo hazlo con todo el corazón como para dios no para los hombres esto es maravilloso porque hacerlo con todo el corazón trae recompensas hace que nunca vas a estar desempleado nunca vas a estar sin que alguien pueda requerir de tus servicios porque lo haces con todo el corazón siempre tendrás la bendición de dios ahí en el libro en la historia de en la vida del patriarca jacob cuando su suegro labán no le quería dejar ir porque era íntegro dios bendecía lo que hacía es un ejemplo igual jose jose el que fue llevado esclavo a egipto y dios lo bendijo porque era íntegro en su trabajo no le su jefe quería que esté por sobre todo y fue el primer ministro de egipto porque fue íntegro tres principios que no falla tres principios divinos fundamentados en la palabra de dios primero dios para todas las decisiones trabaja trabaja y haz las cosas con integridad que dios te bendiga puedas alzar los ojos al cielo y decir al señor transfórmame ayúdame a ser íntegro en esta bidón que nos agulamos